No consigo ahorrar, no tengo nunca capital Siempre ando con lo justo para comer y quedar No tengo remedio, no sé cuándo va a acabar Este bendito vicio de alternar en el bar Nunca llego, a fin de mes Me veo y suelto, antes del día se es Todo me lo hago con el bar 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 De vidas provocativas y máquinas capaz Amigos fieles, salatistas y tías de otros para observar Que el paraíso no me mudaré jamás A mí, en una bodega, me han de enterrar Vivo en precario, sin pretensión Mi vida pasa entre bebida y diversión Todo me lo hago con el bar Todo me lo hago con el bar Todo me lo hago con el bar ¡Todo me lo gasto en el bar!